El noveno día del mundial de Qatar 2022 ha finalizado y ya tenemos las dos últimas tablas cerradas del grupo G y H Con esto ya podemos ir proyectando las virtuales llaves de octavos de final a falta de solo una ronda que inicia este martes Pero continuemos que también veremos los mejores goles de la fecha, algunos memes del día La tabla rumbo a la bota de oro actualizada, la próxima fecha definitoria de los grupos que se jugaron hoy Y cerramos con lo más importante, la última ronda de grupos que arranca en unas horas este martes, la ronda 3 Que define los primeros clasificados en los octavos de final También te lanzaré mis pronósticos, en la fecha de hoy acerté nuevamente 3 partidos de 4 Muy bien, empecemos con el grupo G que tiene a Brasil que acaba de confirmar su clasificación Falta definir su ubicación pero es casi seguro que termine siendo primero En el partido de hoy derrotó a Suiza por la mínima 1 a 0 Partido muy reñido, desde el inicio le costó mucho a Brasil el cierre táctico suizo hasta gran parte del segundo tiempo En los últimos 20 empezó la jerarquía brasileña, amplió su dominio y el gol cayó por su cuenta de la mano de Casemiro Por el otro partido Serbia y Camerún empataron 3 a 3 en un partidazo Nuevamente acerté en que iba a ser un partido de muchos goles Camerún abrió el marcador, luego Serbia puso el 3 a 1, tenía el partido para sentenciarlo Pero los leones sacaron la garra africana y lograron conseguir el empate Con este resultado Brasil como te comenté ya está clasificado y se une a Francia en octavos Solo falta definir su ubicación que muy probablemente sea la primera Suiza llega más cómoda a la última fecha con ventaja tanto en puntaje y goles sobre Serbia, su futuro rival Camerún está tercero, ha hecho un buen papel en el mundial pero no han conseguido los puntos necesarios Y finalmente Serbia está en la cola pero tiene aún su última carta a definir contra Suiza En la última fecha de este grupo tenemos doble partido en simultáneo Serbia contra Suiza, el partido más importante de los dos Hay revancha de Rusia 2018 En ese mundial ya se enfrentaron y los suizos derrotaron a los serbios Esta vez los albéticos llegan ligeramente más cómodos pero todavía no tienen la clasificación segura Una victoria de Serbia puede cambiarlo todo y mandar a los balcánicos a los octavos de final En paralelo juegan Brasil y Camerún Brasil llega clasificado y a Camerún solo le sirve la victoria y contra el rival más difícil Es muy complicado pero este es el mundial de las sorpresas Ya sabes todo puede pasar Según la tabla actual para octavos de final tendríamos a Brasil en la primera ubicación Y Suiza en la segunda, cada uno en su llave espera rival del grupo H que veremos a continuación Este grupo está siendo liderado por Portugal que viene de dos victorias consecutivas Hace unos días contra Ghana y hoy contra Uruguay Portugal se une a Brasil y Francia y ya está oficialmente clasificado a octavos La figura de la cancha fue Bruno Fernández con su doblete y recordemos que en el partido anterior también participó en asistencia Ghana se queda con la segunda ubicación con tres puntos luego de un partidazo con los coreanos Que por cierto también hicieron un buen partido pero esta vez la suerte que no tuvo Ghana contra Portugal La tuvieron contra los asiáticos y se quedaron con los tres puntos La fecha definitoria de este grupo tiene un clásico moderno Ghana vs Uruguay partido con historia con morbo Uruguay con una victoria puede eliminar a Ghana del mundial y meterse de nuevo a octavos Ghana por su lado está jugando un buen mundial Es una selección con mucho gol pero también te da muchas licencias en la zona defensiva El problema de Uruguay es que no tiene gol Lo dije antes, el punto débil de los uruguayos es ahora su zona ofensiva Ya no tiene jerarquía arriba Por otro lado Portugal cierra su participación contra Corea Llega más cómodo y eso puede ser positivo para los coreanos que jugando con ciertos resultados Todavía tienen chances de clasificar pero la tienen más difícil Deben obtener una victoria contra el líder del grupo Con el grupo H terminado en octavos tendríamos a Ghana Si mantiene la segunda ubicación jugaría contra Brasil en octavos Por el lado de Portugal en el oriente estaría midiéndose contra los suizos en esta etapa La tabla de goleo rumbo al Balón de Oro por segundo día consecutivo sigue sin alterarse Siguen entrando nuevos jugadores con dos goles pero nadie aún llega a las tres anotaciones De momento solo Ener Valencia y Kylian Mbappé comparten el liderato Toca revisar la próxima fecha de este martes 29 Ya se juega en pocas horas Arrancamos con dos partidos en paralelo El Ecuador vs Senegal y el Holanda vs Qatar Y Ecuador llega con una buena noticia La casi segura participación de Ener Valencia en este encuentro La lesión del último partido aparentemente no fue tan grave La banana mecánica jugará este encuentro con dos resultados a su favor La victoria y el mismo empate los clasifican A Senegal solo le sirve la victoria así que va a ser un duelo muy intenso Teniendo en cuenta que las elecciones africanas suelen ser muy físicas Ecuador tiene al goleador del mundial Está jugando muy bien Para mí tiene todas las posibilidades de ganarle a Senegal E incluso quedarse con el primer lugar del grupo Ecuador tiene al goleador del mundial Está jugando muy bien El grupo está unido Tiene todas las posibilidades de ganarle a Senegal E incluso quedarse con el primer lugar del grupo Si logra hacerlo podrá esquivar muy posiblemente a Inglaterra en octavos Me encantaría que Ecuador quede primero Así termine en este juego de llaves Es mucho más accesible Por este camino podría avanzar muy lejos y hacer historia en el mundial Por el lado de Holanda lo tienen más accesible Juegan contra una selección eliminada Un gol a favor, 5 en contra Solo Qatar y Canadá son las únicas selecciones de este mundial Que no han podido sumar un solo punto Si ya es penoso que un país anfitrión no pase de ronda Lo es más aún que ni siquiera sume puntos Ecuador debe hinchar por Qatar en este partido Esperar que por el honor al menos le arranquen un empate a los holandeses Si Latri solo debe hacer la tarea contra Senegal Para asegurar el primer lugar Mis pronósticos de esta llave Victoria de Ecuador sobre Senegal Y el Holanda-Catar voy por los goles Partido que finaliza con más de dos goles Continuemos que tenemos dos partidos más en paralelo Para definir el grupo B Estados Unidos vs Irán Y aquí los persas llegan con 3 puntos Y los americanos con 2 Hasta un empate puede meter en octavos a los iranís Contra Inglaterra decepcionaron Pero contra Gales reivindicaron Estados Unidos por su lado le arrancó un empate muy valioso A los ingleses y en gran parte del partido Incluso los superaron Por lo que es un encuentro de pronóstico reservado Yo voy por los goles en este partido Será un encuentro cerrado De dos goles o menos En el otro partido Inglaterra define su clasificación con Gales Que contra los americanos tuvieron un partido decente Y contra Irán no me gustaron tanto Siento que esta versión de Gales Está bastante disminuida A diferencia de años anteriores Gales nunca le ha ganado a Inglaterra En un partido oficial Y dudo que lo haga en un mundial En un partido decisivo Que los ingleses necesitan ganar Para mí será victoria inglesa Muy bien, en unas horas arrancamos Con la última ronda de todos los grupos Iniciamos con los grupos A y B Esperemos si Ecuador logra pasar primero Y esquivar a Inglaterra Ya te dije que esta llave del este Se está poniendo muy accesible A diferencia de la durísima llave En el grupo oriental Llegaste hasta acá Es porque el video estuvo bueno Así que ya sabes Deja tu like antes de irte Te habló Guto Y ahora sí me despido Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!